El ataque hacia nosotros y hacia nosotras desde una organización ligada a los objetivos y a la estrategia del Departamento de Estado para implementar el bloqueo y la asfixia económica al pueblo cubano, este ataque viene dado por un trabajo que hicimos en Cuba Información sobre la cooperación médica cubana. Esta organización, Prisoner Defenders, desde hace años, desarrolla desde el campo, vamos a decir, civil la estrategia de ataque del gobierno de Estados Unidos hacia este fenómeno internacional, este gran ejemplo de humanismo y de derechos humanos extendidos a millones de personas en el mundo, que es la cooperación médica cubana, que es algo que no tiene comparación. No tiene comparación, no hay ningún país que lleve semejante número de cooperantes sanitarios al mundo. Curiosamente, esta organización que se querella contra nosotros y que ataca tanto a la cooperación, no puede explicar cómo es posible que decenas de miles de profesionales médicos vayan a tantísimos países cuando ellos dicen que van obligados, que son esclavos. ¿Cómo es posible que un sistema, que un gobierno obligue, esclavice a decenas de miles de cooperantes? Es que la gente lo tiene que pensar un poquito a la hora de creer o dar la más mínima credibilidad a lo que dicen estas organizaciones en sus informes, que son informes cuyos testimonios, cuyos datos, son aportados por el gobierno de Estados Unidos en su gran mayoría. Y si no es por el gobierno de Estados Unidos, es por la mafia cubano-americana de Miami, los senadores como Marco Rubio, etcétera. ¿Verdaderos? No voy a poner el adjetivo, pero ustedes se lo pueden imaginar. La cooperación médica cubana, son ya 60 años de cooperación médica cubana de este enorme ejemplo mundial de un pequeño país del llamado Tercer Mundo hacia otros países del Tercer Mundo e incluso también del Primero. Son 60 años que se cumplían hace unos meses. Es una cooperación que ha llegado a 165 estados del mundo. Estamos hablando de la inmensa mayoría de los estados de la comunidad internacional. 605.000 cooperantes médicos, desde especialistas a personal de enfermería, técnicos de salud, etcétera. Hoy día hay 57 brigadas médicas conformadas por 22.000 colaboradores en 57 países del mundo. Y vamos a empezar, vamos a empezar un poco por el comienzo, y ahora le doy la palabra a mi compañero Lázaro para que abunde en esto. En mayo de 1963 se enviaban los 50 primeros médicos a Argelia. Ahí empezó oficialmente la cooperación médica, aunque unos años antes, en el año 1960, estaba Salvador Allende en el gobierno de Chile, se enviaba una pequeña brigada médica para ayudar tras el terremoto. Después vinieron décadas, los 60, los 70, los 80, donde la cooperación médica cubana se centró en países como Etiopía, Mozambique o naciones en guerra como Laos y Camboya. Después ha habido muchas cosas más sobre las que después hablaremos, pero estamos hablando de 600.000 cooperantes. Pero estas organizaciones que ahora nos quieren meter en la cárcel por hablar de todo esto y por hablar del papel que tienen esas organizaciones en la destrucción de esto, no pueden explicar cómo 600.000 personas van a 165 países del mundo. Si son esclavos, hay 600.000 esclavos que pueden ir a 165 naciones del mundo para darle supuestamente un negocio, un dinero a un gobierno. ¿Dónde están las cuentas bancarias de los funcionarios o gobernantes de ese país que hace semejante negocio? Señores, vamos a hacer un poquitín, activar un poquito la neurona a la hora de darle la más mínima credibilidad a esta gente. Bueno, ahí está expresada la falta de humanidad y también el sometimiento a lo que dice el Departamento de Estado de Estados Unidos, a esa pretensión de que no entre ningún tipo de dinero al gobierno cubano. Como hemos dicho en anteriores programas, una parte muy pequeña, realmente pequeña en comparación con el resto, se cobra a los países que tienen más recursos, o sea, países que tienen mucho más recursos y que tienen un potencial económico superior, pues se le cobra una pequeña parte que se tributa a los mismos servicios médicos de salud de Cuba para mejorar los hospitales, mejorar el equipamiento médico, en definitiva mejorar la atención general de la salud pública que hay que recordar es universal y gratuita para el pueblo cubano. Ese es el negocio. Entonces, el resto, la mayoría de países que son países empobrecidos y países que tienen un sistema capitalista, no podemos olvidarlo porque siempre se habla de que Cuba, que el comunismo y todas las matrices de opinión agresiva en contra del sistema político, económico y social que no hemos dado los cubanos, pues no hablan, no se refieren, no tocan ese capitalismo del tercer mundo subdesarrollado donde en la mayoría de países la situación es calamitosa y ahí van los médicos cubanos, el personal de salud cubano de una forma altruista, verdaderamente solidaria, de corazón, amorosa. Yo tengo en mi familia cuatro personas que trabajan en la salud, que han trabajado y trabajan en la salud, que han brindado su colaboración solidaria en África, en América Latina, incluso en Yemen, con una voluntad, con un compromiso y también con una satisfacción de cumplir una misión que rehunda en el bienestar, en la vida de las personas donde están actuando, donde han actuado. Es decir, ese gesto solidario y humanitario, la revolución cubana que es único, es único en la región y en el mundo, pues irrita, irrita a los centros de poder, los círculos de poder del imperialismo de Estados Unidos y también en algunos de Europa, es una verdad que pretenden ocultar y que pretenden demonizar con estas... Es que es incalificable lo que plantea, o sea, el motivo real de este juicio está en destruir una obra humana y lo que hablan de derechos humanos debieran de avergonzarse, porque es una obra humana de extraordinaria importancia y también de un calado realmente maravilloso, pudiéramos decir, en los pueblos donde esta cooperación médica cubana actúa. Bueno, los datos no los voy a repetir, yo lo digo, lo ha mencionado mi compañero. Eso en medio de una guerra económica, esta solidaridad hay que recordar en medio de una guerra económica brutal por parte del imperialismo de Estados Unidos, que habla de derechos humanos pero no es tal. Él lo que quiere es, este imperio lo que quiere es que no exista revolución cubana, que no exista solidaridad. Que no exista un pueblo, incluso un pueblo independiente, soberano, que presente un desafío tan importante a las pretensiones hegemónicas de los Estados Unidos. Citamos algunos otros datos sobre la historia de la cooperación médica cubana. En los años 90 nació el programa integral de salud creado por Cuba para Centroamérica, fundamentalmente, tras ayudar a Honduras y Guatemala, tras el paso de los huracanes George y Mitch, el huracán Mitch, ¿se acuerdan? En 1998, que devastó amplias zonas de Centroamérica, causando miles de muertos. En Haití y en África, la cooperación médica ha brindado y sigue brindando atención primaria general sobre la base de la medicina preventiva, también medicina especializada. Un hito importante fue, en abril de 2003, cuando se crea el programa Barrio Adentro en Venezuela, por el que han pasado 158.000 personas de la cooperación médica cubana. Sigue en pie este programa, por supuesto debilitado por el bloqueo criminal del gobierno de Estados Unidos a Venezuela, también. La operación Milagro, de operaciones oftalmológicas, con varios millones de personas que han sido operadas en varios países de América Latina por la cooperación médica cubana y operadas, por cierto, de cataratas fundamentalmente, que son las personas que previamente se habían alistado a los programas de alfabetización con el método cubano Yo si puedo, pero que ahí se les detectaba que tenían un problema de salud, porque no podían ni siquiera ver lo que estaban aprendiendo a escribir, a leer. Bueno, pues a esas personas, por ahí empezó el programa, ¿no? Se les operaba gratuitamente por parte de la cooperación médica. Y en septiembre del 2005, tras el paso del huracán Katrina por Estados Unidos, Fidel Castro, presidente de Cuba, en aquel momento, hace un ofrecimiento a George Bush, presidente de Estados Unidos, para enviar una amplia brigada solidaria a atender a las víctimas de aquel huracán en Nueva Orleans. Fue rechazada. Disculpa, ahí surgió la brigada Henry Reeve. Eso es. Ahí, en ese momento, rechazada por Estados Unidos, se institucionaliza esta nueva figura de la cooperación médica, que es el contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias Henry Reeve, que a partir de entonces envió brigadas por todo el mundo. Mencionar la primera viaja a Guatemala y después a Pakistán, donde instala 3.000 colaboradores. Ahí están las fotografías en la nieve, en Pakistán, atendiendo a las miles de personas damnificadas por un terremoto en aquel momento. Bueno, esto sería muy largo. En 2014 está el combate contra el ébola en África. Y después, durante la COVID, 42 naciones tuvieron 58 brigadas médicas de Cuba. Bueno, esto sería muy largo de explicar, pero sin duda es un ejemplo que esta gente, estas organizaciones y el gobierno de Estados Unidos, trata de borrar, de herir, de mancillar, trata de manipular a la gente, trata de llevar a Europa el mensaje de que esta gente son esclavos, esto es un negocio. Es una vergüenza absoluta. Y luego nosotros tenemos que ir a un juicio por denunciar lo que hacen. Bueno, hay que mencionar también, dentro de la solidaridad de Cuba con los pueblos del mundo, la extraordinaria Escuela Latinoamericana de Medicina, en la cual se han graduado miles de jóvenes del llamado Tercer Mundo, vamos a decir del mal llamado Tercer Mundo, que se han graduado de Medicina y de otras especialidades dentro de la salud pública, incluidos también ciudadanos de los Estados Unidos. Se han graduado en esa escuela, eso es parte de la solidaridad de forma gratuita, educación de calidad y gratuita, que con el compromiso de prestar servicios médicos en los países, en las zonas más deprimidas de los países de los cuales son. Eso es también orgullo para el pueblo cubano y es un agradecimiento permanente de los países que ven en Cuba ese corazón, esa muestra permanente de solidaridad en medio de una guerra brutal. ¿Qué les parece si...